Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cocina y Vida Saludable. Mi nombre es Paola. El día de hoy prepararemos un licuado de fresa y piña. La combinación de ingredientes nos ayudará a mejorar la digestión, a reducir el colesterol malo, además de proporcionarnos vitamina C y otros minerales. Espero que les guste. Ocuparemos 500 mililitros de la leche de su preferencia vegetal o de vaca, media taza de amaranto natural tostado y reventado, dos rebanadas de piña, dos cucharadas de avena y media taza de fresas lavadas y desinfectadas. Iniciaremos tostando la avena. Moveremos constantemente para lograr un tostado uniforme. Cuando adquiera un color dorado, la retiramos del fuego. Cortamos la piña en trozos. Una rebanada de piña contiene la misma cantidad de vitamina C que un limón. Picamos las fresas. Colocamos todos los ingredientes en el vaso de la licuadora. La piña contiene bromelina, una enzima antiinflamatoria que ayuda a digerir las proteínas y a superar los trastornos típicos de la menopausia. Licuamos hasta obtener una mezcla homogénea. La fresa contiene licopeno, un fitonutriente que ayuda a proteger contra el cáncer de próstata. Y de esta forma tenemos un delicioso licuado que nos ayuda a mejorar la digestión, aportándonos además una diversidad de vitaminas y minerales. Esperamos que al igual que nosotros hayan disfrutado esta sencilla receta. Los invitamos a suscribirse a este canal, darle like y compartir este video.